Una mala decisión El jugador que pasó a la historia como una de las tremendas equivocaciones de un draft en la NBA El chico que soñaba con triunfar y que jamás encontró su hueco en la liga A pesar de ver destellos, nunca pudimos ver a Queenie Brown convertirse en estrella La magia del básquet te invita a viajar al pasado Para descubrir al primer jugador que pasó con los profesionales desde un instituto Un superdotado de la cancha que pasó sin pena ni gloria por los Washington Wizards de Michael Jordan Una carrera llevada al fracaso y al destrozo absoluto Señoras y señores, esto es... Recordando la historia Como en cada historia, viajemos al pasado Un montón de caras conocidas Es aquel draft del año 2001 Rookies que muchos de ellos se han convertido en estrellas y leyendas en NBA Como aquel Pau Gasol Un joven larguirucho que llegaba a los Atlanta Hawks en la posición número 3 del draft El ranking más alto en aquella época para un jugador europeo no formado en Estados Unidos De inmediato sería traspasado a los Memphis Grizzlies El joven ala pivot de Sunboy había sido un gran referente para el Barcelona Una tremenda lucha épica en la posición del draft contra Tyson Chandler En la que finalmente el estadounidense conseguiría la segunda plaza Sigamos mirando y recordando Un Tony Parker que llegaría a San Antonio Spurs Aquí tenemos a Zach Randolph Uno de los grandes referentes del McDonald's All American Y en el que muy pocos meses después vestiría la camiseta de los New York Knicks O por qué no hablar del gran Joe Johnson Uno de los mejores tiradores de los tiempos modernos Su gran estilo de juego le ha servido muchas veces para ser grande en la liga Pero en el puesto número 1 nos encontrábamos con un joven pivot Kwame Hashani Brown Nacido el 10 de marzo de 1982 en Charleston en el sur de Carolina Unas bases tremendas para ser un joven rocoso que machacaba a aros La gran ferrocidad de Shaquille O'Neal Y la tremenda defensa de Ben Wallace Fue calificado sistemáticamente como el mejor jugador de la secundaria Destacando también al gran Eddie Curry Y al ya mencionado Tyson Chandler La fama de Brown no tenía parangón Terminaría su carrera en el Instituto Brunswick Como el principal reboteador con 1.235 Y el máximo taponador con 605 El segundo mayor anotador de la historia del instituto Con 1.539 puntos Sería nombrado el equipo del McDonald's All American del 2001 Sus promedios fueron de 20,1 puntos Los 13,3 rebotes y 5,8 tapones A pesar de tener apalabrado la entrada a una universidad Brown decidiría jugar para la NBA 18 años Con la promesa de fama, poder, dinero Y la oportunidad de jugar con los Washington Wizards La elección de Michael Jordan Para esta franquicia Según decía el más grande de todos los tiempos Kwame tenía un talento increíble Y pensaba que podía llegar a ser un gran Power Forward estrella Antes del draft Se reportó que Brown le dijo al manager de los Wizards Doug Collins Si me eliges, nunca os arrepentiréis Wemi es un 2-11 con suficientes recursos Para enfocar su juego desde el puesto de 4 Pero ¿Por qué Jordan se decantaría por un 4 en lugar de por un 5? Sus partidos dejaban mucho que desear Se le hizo llamar la gran promesa Para la reconstrucción de los Washington Wizards Y ¿Por qué no? Para ser uno de los gran dominadores de la NBA Pese a las altas expectativas puestas en el joven pivot Wemi Drawn únicamente promedió en su año rookie 4,5 puntos y 3,5 rebotes En su segunda temporada mejoró su rendimiento Aumentando a 7,4 puntos y 5,3 rebotes Su forma de juego distaba mucho de ser lo que se le esperaba Y durante muchos años Se hablaría de la tremenda manía Que Michael Jordan le cogió a su pupilo Asegurando muchos que le hacía llorar en los vestuarios Michael quería sacar su mejor potencial Y afirmar a todos los medios deportivos Que su elección no fue en vano Pero aún así, 18 años es muy poco tiempo No todo el mundo puede aguantar la presión Tal vez si Kwame Brawn no hubiera estado nunca con Michael Jordan Su mentalidad hubiera cambiado Y podría haber sido un jugador estrella y referente Esos años magníficos de instituto Y en la tercera temporada con los Wizards Aumentaría 10,9 puntos y 7,4 rebotes Demostraría algunos destellos de calidad Cuando notó 30 puntos y capturó 19 rebotes ante los Sacramento Kings Tras 3 años en el conjunto capitalino Brawn firmaría una extensión de 5 años a 30 millones de dólares En las sucesivas temporadas Se vio limitado por las lesiones y el bajo rendimiento Es entonces cuando los Ángeles Lakers le ficharían Ya entonces le consideraba como uno de los mayores pufos de la historia del draft En un tiempo y una época En la que la mejor liga de baloncesto del mundo Había aumentado su nivel drásticamente Sería traspasado en agosto del año 2005 Junto a Laron Profit por Caron Butler y Chucky Atkins La NBA puede ser aterradora para alguien que no tenga ese nivel apropiado Y los ahora paupérrimos Lakers Querían que fuera el sucesor de Sakilón y Laura ya en Miami Heat Muchos aseguraron de este movimiento Que fue recibido con cierta controversia por parte de los fanáticos A quien no les gustaba la reputación de Brown Y su etiqueta como un poco exitoso Al comienzo de la temporada Prometería poco más de 6 puntos y 6 rebotes Fue visto como algunas noches Más de 20.000 personas y fanáticos de la NBA Le abucheaban al entrar al juego y cada vez que tocaba el balón Con la gran lesión de Chris Mim en el tobillo Se convirtió en el pivot puro del equipo Y aumentaría sus estadísticas de 6,1 puntos y 6,3 rebotes A 12,3 y 9,1 respectivamente Comenzando cada juego para los Lakers en los playoffs Brown se convirtió en una parte central de la serie de los 7 juegos Que se venían contra los Phoenix Suns Pero perdieron la serie Los Lakers de nuevo eliminados Phil Jackson le daría oportunidad por lo bien que había jugado esa postemporada Pero a comienzos de 2007 ya como titular Sufriría una gran lesión Y con Mim y Brown fuera de juego Le llegaría la oportunidad al joven Andrew Bynum El resto es historia Como titular Brown decepcionó a muchos fanáticos de los Lakers Con su mediocre desempeño Y aparente falta de concentración durante los partidos Resaltando en un partido que perdió un mate totalmente solo Y con más pérdidas que rebotes La ex estrella de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant Recuerda anécdotas de los años más nefastos de la franquicia angelina Hasta la llegada de Pau Gasol En aquellos momentos Cueymi Brown le solía decir a la mamba negra Que no le pasase el balón aunque estuviera solo Que estaba aterrado Broncas en los vestuarios y disputas en los jugadores Hacían que Cueymi Brown Se le pusiera muy difícil la estancia en el equipo Y fue entonces cuando todo cambió El 1 de febrero del año 2008 Pau Gasol sería traspasado a Los Ángeles Lakers A cambio de Cueymi Brown Sin olvidarnos de futuras rondas del draft Como los derechos de su hermano Mark Y por Aaron McKee Uno de los cambios con mayor controversia Y con más riesgo económico de los últimos años Pau Gasol estaba siendo una gran estrella En los Memphis Grizzlies Les había llevado a puestos de playoffs Y había sido nombrado All-Star Todo esto muchos expertos Lo catalogarían de irónico El puesto número 1 del draft Y el 3 El mismo año Pau Gasol y Cueymi Brown Uno de los peores pufos del draft hasta la fecha Nuestro protagonista sería traspasado Al equipo del español El resto es historia Ni siquiera Memphis le volvería a contratar Para un nuevo año Y es aquí cuando comenzaban Las largas idas y venidas Mark Gasol le sustituiría Como un nuevo referente Para el equipo de Los Osos Una gran leyenda En el equipo de Tennessee Y ahora Cueymi Brown Estaba en Detroit Pistons Una gran oportunidad Junto contra Sid Wallace Tyson Prince Y Allen Iverson Un contrato de 2 años Por 8 millones de dólares La mala prensa se formó Ya en el ahora jugador De la ciudad del motor Parecía que no encajaba En ningún equipo En muchas entrevistas Él decía que jamás había tenido Grandes oportunidades Algo que muchos criticaban de él Llegaría el momento En el que se enfrentaría A Los Ángeles Lakers Su ex equipo Con grandes abucheos Para su nombre La gran pelea Entre dos puestos altos Del draft del 2001 Pau Gasol y Cueymi Brown Ya conocemos la carrera De cada uno El español conseguiría Dos anillos Con Los Ángeles Lakers Un perfecto equipo Que volvería a ser Una dinastía Y el ocaso Para nuestro protagonista 7,5 puntos Y 5,6 rebotes Por partido De balance final Todo acabaría siendo elegido Para Los Charlotte Bobcas El 23 de agosto Del año 2010 Firmando un contrato De un año Y ahora volviendo otra vez Al equipo con Michael Jordan Siendo ahora El auténtico presidente 7,9 puntos Y 6,8 rebotes Por partido Para una franquicia Que deseaba llegar A lo más alto La carrera de Cueymi Brown Tenía sus días contados Muy problemáticas también Aquellas jugadas Que acababan en desastre Era el número uno Del draft Canastas que no entraban Que ellos que ni siquiera Entocaban el aro Probando también Entre 2012 y 2013 Con los Golden State Warriors Y los Philadelphia 76ers Teniendo problemas de violencia Y siendo arrestado En varias ocasiones ¿Qué había pasado Con este jugador? ¿Cuál había sido El error de la NBA? ¿Por qué alguien Con tanto talento De repente Parecía apagado Esfumado Todo había acabado Alguien que muchas veces Tenía ese instinto asesino Esa ferocidad En la cancha Esa defensa aguerrida Muchos equipos En tan poco tiempo Muy pocos puntos De media En los partidos Una tremenda desconfianza Por parte de la NBA Acerca de los institutos Y sus jugadores Hasta la llegada En el año 2003 De LeBron James ¿Qué puede hacer Perder toda tu carrera Para siempre? Tal vez las prisas El dinero El querer jugar Con los mejores En muy poco tiempo 18 años Quamey Brown Puesto número 1 Del draft Donde ha sido catalogado Y pasado a la historia Como el mayor fracaso De la mejor liga De baloncesto del mundo Ya sea por la posición De ser elegido O por la increíble Cantidad de dinero Esfuerzo y tiempo Que se derrocharon en él Muchas veces Tenemos que examinar Nuestras acciones Y carreras Puede que su temprana llegada Y jugar con un duro Michael Jordan Destrozaran sus ánimos Su mentalidad Más tarde le llegaría El turno a Kobe Bryant Donde tampoco hicieron Buenas migas En la actualidad Y a los 37 años de edad Juega en la famosa Liga americana Del Big 3 Creada por el rapero S-Cube Con quien comparte Vestuario con Gary Payton O Jason Williams Una pobre carrera Muchas veces Digna de analizar Una verdad Que solo sabe él La historia De Quamey Brown El mayor fracaso De la NBA Y terminamos Con una frase Del baloncesto De uno de los más grandes Puedo aceptar El fracaso Pero jamás Puedo aceptar El no intentarlo